Muchas gracias señor William Cando, al señor, al señor Cleber Tupanta. El chupito DJ es profesional, por favor. Ya viene, ya viene, ya está aquí. Bueno, perfecto, ¿dónde estamos la gente soltera? ¡Solteros, una bulla! ¿Cuántos quieren salir en la grabación? ¿Dónde estamos los que quieren salir en la grabación? A ver, ¡los solteros, una bulla! Ahora, simplemente voy a probar este temita, el show del sonido. Voy a probar el sonido, voy a probar el sonido. ¿Cómo estamos para afuera, mis amigos? Para William Cando y Cleber Tupanta. Muchas gracias, mis amigos. Oye, Topo, aquí es el homenaje a Power con Power. ¿Dónde estamos la tripulación de Fracalix? ¿Dónde estamos inseparables? Sí, solo estoy probando el sonido. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Ahí, 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 ahí. Señoras y señores. Estamos de regreso, estamos de regreso. ¡Arrancamos ahora! Más música. Más música. Sí me ayudan abriendo espacio. Música Power. Power. Chupete. Supermix DJ. Solo era para probar, mis amigos, con amor. Más música. Más música. DJ Atom. El campeón del pueblo. Arrancamos. Ahora, ahora, la dupla. La dupla. Ya no sé. Ya no sé. Fuerte. Dímelo. Homenaje a Power Music de William Kanda y Cleber Tupanta. Muchas gracias. No se va, no se va, no se va. Los Ángeles, rompecorazones. ¿Dónde estamos? Arriba. Los amigos que tenemos, alguien en el cielo, por favor. ¿Dónde estamos? Arriba, esa mano arriba. Chupete, Supermix DJ. No sé si tú sabes que estoy pensando en... Como dice, dímelo fuerte. Que no me importa dónde estés. Eso, por favor, mis amigos, díxen. Volate como un ave. Los amigos que tienen un padre o una madre, es en el cielo. ¿Dónde estamos? Arriba. Pero no importa dónde estés. Te llevo dentro de mí. En mi mente estás como una adicción. Ripulaché de Fracanis. ¿Dónde estamos, mis amigos? DJs, animadores. Sonido Impacto 2000 esa noche. Sonamos la dupla. El máximo creador. DJ Atom. Y Chupete, Supermix. ¿Dónde estamos, Yachty? Más música. La dupla. Power, power. Ahí el dombo. Tiene santa. ¿Cómo dice él? Cantamos, Aher. Dice. ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Oye, es su Arriba. Jain, Andranz, de Puyo Miss. ¿Cómo se mueven? En este mundo no sería feliz Si no te tengo Dímelo Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás Ahora Ahora DJ X Bebe DJ X Bebe Vamos así Señoras y señores ¿Dónde estamos la gente? Si no ahora Vamos arriba O menos a que A Power Music De William Canto y Kramer Bebe ¿Dónde están los amigos que no se olviden de su primer amor? F4 ¿Dónde estamos mis amigos los F4? Cachorro Y los Ongueros ¿Dónde estamos los Ongueros? Oye, cachorro ¿Dónde estamos los Ongueros? ¿Dónde estamos los Ongueros? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Mejor que yo Por eso De mí se olvidó Será que se enamoró A los amigos de Carlos Sando ¿Dónde estamos? Arriba De mí se olvidó ¿Dónde somos Yankees? Arriba Así, decirle que Anhelo que Le vaya bien Y que sea muy feliz Así, mi amor Y que sea muy feliz ¿Dónde estamos los Ongueros? Ahora en esa parte Quiero escucharles cantar En esa parte que dice Si se marchó Con otro amor Que se vaya Amor es ahí Cariños Hay todititos Hechos Sin más preángulos Se viene la dupla Chupendo el suave mix Pincha y gato Suena la dupla Porque tuviste que partir Si lo eras todo Estigo al mix ¿Dónde está? Vayardos ¿Cómo dicen? Yo que siempre te adoré Sin medita Yo que solo anhelado Volver contigo S.K.R. de Chaupiloma ¿Dónde estamos? Arriba Dice Hoy me vuelve a saber Que ya te has sido Mujer ¿Por qué tú partiste? Quiero acabar con mi vida No entiendo por qué te fuiste Mi vida está destrozada Los amigos que han tomado Con los Latin Brothers ¿Dónde estamos? Willa Cando Quebre tu banda ¿Cómo estamos? Muchas gracias Homenaje Amor Amor Un amor Cuando se va Siempre tiene una razón ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos los CF4? La gente es soltera Los amigos que nunca se van a casar ¿Dónde estamos? Arriba Arriba Y se llama soledad No te cases Compra ropa Mi ñaño ¡Vinche! Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Deja yo en mujer Engáñame por favor ¡Vinche! Engañé mi amor Y te ve por favor De cariño es tuyo Es tuyo solo Solo tuyo Corazoncito Porque te quiero Y te amo corazón De cariño es tuyo Es tuyo solo Es tuyo Que mi amor es tuyo Para ti Yo quiero te ver Por no recordar Es la infección Ahí estamos entre amigos Entre amigos Entre amigos No pasa nada Dicen ¿Dónde están los hinchas En la liga? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Listas arriba Guarda mi foto Mujer ¿Cuántos amigos Tienen la foto De ex-to-ex? En el celular ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Dicen Vamos arriba ¡Vamos arriba! 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 Y ahora se viene el dúo Que llevo un mes solo Más mentiras Ni paucasías Vete Demorando No quiero saber Nada de ti Demorando No insistan más ¿Dónde estamos la gente que sabe silbar? Arriba esa mano Los que tenemos cintón Y hacemos el paso a la pistola Arriba, arriba esa mano Ey ¿Dónde estamos la familia de Chaupiloma? Familia Aster Silba, silba Tripulación Afra Collins Acá también está Stuart DJ Puyo Mix Andrax DJ El máximo creador DJ Atom Quiero ver dónde estamos los amigos que conocen Quinto Dónde estamos los amigos que conocen Quinto Los amigos que somos solteros Quiero ver la mano salida Los solteros, 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 solteros Simplemente Quiero dedicarte Éxitos Para ti mi amor Ahora sí vamos a bailar ¿Dónde estamos Chicheros? Arriba Chicheros A los amigos de Trece Corazones Y la tripulación Chupel de Supermix ¿Dónde estamos mis amigos? Arriba, arriba Vamos arriba, vamos arriba DJ Chupete Porque si un amor se va Mónica, Alex Tienen dos, tres, cuatro La partida Venga, facilita automatically En fin de tu corazón Bimita vine a buscar, pero ya no te encontré vida mía te vas y me dejas o ya te quieres marchar yo no te guardo rencor y te alejo de mi lado tu amor me hace remancharte de mi vida vamos en esa noche calmo santo como dice Riva tu amor me hace remancharte de mi vida tu amor me hace remancharte de mi vida vamos fuerte fuerte epa como dice escucha los pianos el máximo creador DJ Atom y la dupla epa epa vamos arriba silvadores vamos arriba silvadores yo te estoy enamoré mi amor mi amor me di cuenta que eres tú la mujer la mujer epa epa el día me falta tu amor 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 no permita que se acabe nuestro amor por otro amor la mujer llévame contigo llévame contigo llévame en tu corazón llévame contigo llévame en tu corazón Llévame contigo, llévame tu corazón Homenaje, amor, amor, a power, el poder ¿Dónde estamos, ecuatorianos? Arriba, ecuatorianos, arriba, dice ¡Dale! Tú sola estás sabiendo la vida que voy pasando Te ruego que a nadie cuentes pobrezas de mi casita Tú sola estás sabiendo la vida que voy pasando Te ruego que a nadie cuentes pobrezas de mi casita Yo mismo tengo la culpa de haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño es como la mala hierba ¿Dónde estamos los que somos humildes? Quiero ver los que son humildes arriba de la mano Los que son humildes, un chiflido Así me gusta, así me gusta Señores y señores, sonamos, chupete Ecuadorianos, arriba, dice ¡Ey! 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 Éxitos, el máximo creador Y llegando mi chupete a Supermix ¡Con amor! Para William Cato y Cleo de Topalda Mis amigos, muchas gracias A los amigos de los F4 ¡Saludos, saludos, saludos, dicen! Disculación en Fracalis, los amigos El Chaufiloma, ¿dónde estamos ya? Y los amigos que se van a ir a Estados Unidos ¿Dónde estamos? Los que ya tenemos el pasaporte ¿Dónde estamos arriba, arriba esa mano? Señoras y señores, vamos dice Pero señalte nuevamente a mi ladrito permanente Tanto lejuro que te sigo por un camino sin destino Deja nada tu vida, toda mi parcia Deseo que vayas a creer lo que buscaba Sueño en muchos anhelos, me vas acercando Deseo que vayas a creer lo que buscaba En esa parte quiero agradecer para mis amigos William Gunn y Cleberto a Panda Homenaje a Power Music nos decía Por ahí, con todo el poder Buena música SP, ¿Dónde estamos los SP? SKR, ¿Dónde estamos, Dixen? Cantamos Último tema, se viene Stuart DJ Tomando corjado a mis amigos, arriba, arriba ¿Cómo dice? Fuerte, fuerte Ahora cantamos A la grabación, dilo Muchas gracias Un saludo para Bebito Fiu-fiu Super pana, se quiero Super pana, se quiero Bueno Bueno, perfecto mis amigos Muchas gracias El tiempo es solo por acá Por los DJs Muchas gracias mis amigos Gracias Se queden en buenas manos Stuart DJ Luz Verde, por favor Tampoco es un saludo para Bebito Y nos vemos en el próximo video Tampoco es un saludo para Bebito Tampoco es un saludo para Bebito